Música Junto a Beretta Gallery Buenos Aires te mostramos una selección de sus mejores opciones en armas y miras. Música Comenzando la escopeta Beretta 694 Trap en calibre 12, la cual fue creada específicamente para el tiro al plato. Música Gracias al diseño mecánico y ergonómico, la 694 es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata con un swing perfecto y fácil de controlar. Música También la escopeta Benelietos Black en calibre 12 es una de las más pedidas ya que es semiautomática, garantiza confort y ofrece una excelente eficacia de tiro gracias al innovador sistema Progressive Comfort. Música Por otro lado, se encuentra en preventa el nuevo rifle de aire comprimido Stweger XM1 en calibre 5.5. El mismo cuenta con un estilo distinto con la fusión de un rifle deportivo y de caza y garantiza el mejor rendimiento en cada situación de disparo. Música Además de escopetas semiautomáticas y rifles de aire comprimido, en Beretta Gallery podes encontrar Miras Burris, un excelente complemento para tus jornadas. Música No te pierdas la oportunidad de consultarles por estos y más productos al Whatsapp o al email info arroba veretta argentina punto com punto ar. Música Y en caso de que puedas visitarlos, no te pierdas su local en Recoleta, que sin dudas brinda una experiencia única. Música 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 Música